¿Alguna vez para calmar un dolor de cabeza ha optado por tomar un medicamento genérico sin tener en cuenta que puede tratarse de algún tipo de enfermedad que requiere tratamiento? Aseguran los expertos que en Colombia esta práctica termina por ser más recurrente que las visitas al médico. Este fenómeno viene ocasionando que los pacientes puedan tener un curso diferente en su enfermedad, asimismo generando una mayor resistencia a los tratamientos conocidos como habituales o de primera línea. Las proyecciones son caóticas, se estima que para el año 2050 la cifra de muertes por este aspecto alcance los 10 millones, puesto que en muchos casos los medicamentos genéricos sí pueden ayudar a calmar un dolor, pero terminan por generar afectación en otras partes del organismo. Que los pacientes sigan las indicaciones que sus médicos tratantes le están dando y los regentes de farmacia que por favor también sigan esas indicaciones dadas, sigan las recomendaciones, entreguen las formulaciones como tal y se respeten esas indicaciones para que los pacientes no cambien sus formulaciones. Con el abuso, algunos medicamentos terminan por perder su efectividad, es el caso de los antibióticos que suelen usarse constantemente para aliviar afecciones respiratorias. Por tal motivo, los expertos recomiendan en caso de malestar visitar al médico y evitar automedicarse, pues está poniendo en riesgo su propia vida.